Bien, estamos en estos momentos, amigos de BSTV, con el administrador César Miranda Isla. Él es responsable justamente de esta sede, esta oficina de León 13, ubicada en el distrito de Casa Grande. Y vamos a conversar con él porque hay servicios que ya se están dando a la población, ya no en este caso, claro, siguiendo los protocolos de bioseguridad, pero atendiendo de lunes a viernes o a sábado. Buenos días. Estamos con un horario de atención al público. Para todas las personas que quieran ser socios de nuestra cooperativa León 13, de lunes a viernes, en un horario de 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Y los días sábados de 8 y cuarto de la mañana a 1 y cuarto de la tarde. Correcto. Señor Isla, bueno, hemos podido de esta manera evidenciar la pandemia que ha generado cierres de locales, establecimientos. Sin embargo, ¿cómo han sido las atenciones durante este tiempo? ¿Cómo se ve reflejada la participación de la población de este distrito, de esta provincia, también con respecto a este local? Sí, mire, respecto al tema del protocolo, estamos respetando a todos, ya que estamos permitiendo el ingreso de los socios o de los clientes, en este caso que quieran ser socios de nuestra cooperativa, pues desde un instante al momento de ingresar, y midiendo la temperatura, personas con mascarilla y con el tema de lo que es control también de desinfectante para los, para los, de piso, ¿no? Muy bien, bueno, de esta manera se están siguiendo los protocolos. Por otro lado, coméntenos acerca de los servicios. A aquel ciudadano que quiera ser socio, ¿cuáles son los requisitos que se les está pidiendo? Ok, tenemos requisitos básicos y sencillos porque tenemos variedad de productos financieros. En realidad, dentro de ello, lo más importante, lo que más resaltan, son el tema del crédito pyme, crédito consumo. Crédito pyme para todos los comerciantes, crédito consumo para todas aquellas personas que son empleados o trabajadores que pertenecen a una empresa, ¿no? O que es, y que reciben boletas de pago, o están por lo que son simplemente un contrato por CAS, o simplemente personas que son por recibos por honorarios. Todas estas personas pertenecen al crédito consumo. Los requisitos son sencillos, solamente la copia de DNI, tres últimas boletas de pago, o evidenciamos a través de los recibos por honorarios, entre otros fines que se pueda solicitar. Lo que son para un crédito pyme para aquellos comerciantes empresarios que tenemos acá en el distrito, en la provincia, sería copia de DNI, evidenciamos con boletas de compra y venta de aquellos productos que puedan tener y sabemos que es un tema del comercio aquí, es más informal, no es tan formal. Por lo tanto, simplemente el analista que se acerque va a evidenciar el negocio con algunas fotografías y eso pues bastará para poder hacer una previa evaluación y poder atender el monto que está solicitando en este caso el comerciante. Correcto. Bueno, entonces esto, el monto tiene que ver un límite dependiendo de los ingresos, ¿cuáles son los estándares administrativos? Claro que sí, nosotros estamos otorgando montos mínimos desde 500 soles hasta 50 mil, 100 mil, ¿no? Seriamente puede ser mucho más, inclusive estamos hablando ya de créditos obviamente con mayor característica que tengan de por medio una garantía, es decir, podemos hablar hasta de un crédito hipotecario por 300 mil soles. Entonces, nosotros estamos atendiendo de acuerdo a la necesidad, obviamente todo es un proceso a una evaluación, está limitado el monto de acuerdo a un proceso de evaluación. Correcto. Bueno, de esta manera entonces hay bastante interés, imagino, de algunos negociantes, de algunas personas de reactivar su economía, ¿cómo se ha visto reflejada en nuestra localidad? Hemos tenido las visitas a ciertas personas, inclusive socios ya pertenecientes a la cooperativa o captación de socios nuevos, por un tema de pandemia estamos un poquito restringidos con lo que es promoción porque hay un poquito la limitación de que no se puede hacer mucha aglomeración de público. En realidad, todas las personas que estén ahorita con un tema de reactivarse nuevamente al mercado, lo que es el negocio, estamos para atenderles. Nosotros, nuestra agencia en Casa Grande, porque ahora somos agencia ya en Casa Grande, desde febrero prácticamente de este año, hemos recibido el tema de la pandemia, nos ha afectado obviamente porque ya siendo agencia no hemos tenido este tema de afluencia de público porque prácticamente la pandemia nos prohibió, pero estamos atendiendo ya aquí los pagos mismo de las cuotas y aquí mismo inclusive el retiro de dinero que se le va a desembolsar para que ustedes puedan reactivar el negocio que ustedes mantienen. ¿Hay alguna forma de que también se puedan contactar con números telefónicos o alguna plataforma digital? Sí, claro, nosotros tenemos nuestra página es www.cac.leon13, cooperativa de ahorro y crédito leon13, en romano xii.com.pe, nosotros estamos ubicados acá en la avenida central 132 y nuestro teléfono fijo es el 044-586132. Entonces, la invitación para que aquellas personas que quieran reactivar su economía puedan permitirse a través de esta cooperativa poder tener, en este caso, un montón de inversión. Sí, efectivamente, muy agradecido por este espacio y hacerle la invitación a todas las personas que deseen reactivar el tema de su economía o hacer una inversión, ¿por qué no?, para el tema de mejoramiento de vivienda, de hogar, de local. Hacerle la invitación que estamos dispuestos a atender un crédito para ustedes con los requisitos mínimos y de la manera más rápida y sencilla que se pueda dar. Y quizá hay un convenio que se ha firmado con la municipalidad. ¿Esto facilita en qué manera? Sí, gracias. Mire, le comento, nosotros tenemos un producto nuevo hoy en día que es un crédito convenio. Estamos impulsando cada vez más esto porque es un tema también para el sector financiero. Es un crédito de menos riesgo debido a que es un descuento directamente por planilla. Ya tenemos el proyecto ya firmado, ¿no?, este contrato firmado de un crédito convenio con la municipalidad distrital de Casa Grande de la misma forma estamos esperando ya pronto el tema de la red de salud de ASCOPE y también estamos con la red de salud Gran Chimú y próximos convenios que estamos por firmar ya para que todo el personal empleado de la municipalidad estable o contratado pueda acercarse a solicitar mayor información porque también de esta forma también le hemos hecho capacitación a todo el personal. De lo contrario, pueden acercarse si por ahí les queda duda para que puedan venir y solicitar un crédito. ¿Cuáles son las ventajas a diferencia de una financiera, un banco? En sí, un crédito convenio, una ventaja grande es la tasa. La tasa es una tasa preferencial, muy distinta a un trabajador posiblemente con lo cual no tengamos un convenio con su empresa. La tasa va a variar, no es mucho, pero sí es una tasa mucho más preferencial. Perfecto, muchas gracias. Gracias.